Buen día Leti, buen día Diego, ¿cómo están? Estamos acá en la sede de la ANDE que está sobre la avenida Boyani. Lo están viendo al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en compañía de Ernst Bergen, director de Itaipú, Nicanor Duarte Frutos, director general de Yaciretá, y del señor Luis Villordo, director de la ANDE. Se están entregando hoy unos 960 transformadores de un lote de 2.000 que ha comprado la entidad binacional Itaipú para la ANDE. Estos transformadores, Diego y Leti, serán colocados en lugares estratégicos justamente para ir mejorando el servicio. Si les parece, escuchamos justamente al presidente de la ANDE que va a explicar cómo se van a utilizar estos nuevos transformadores que hoy está donando la entidad binacional Itaipú. Nicanor Duarte Frutos, doctor Ernst Bergen, director de la Itaipú Binacional, señor diputado, industriales, Felipo, muchas gracias por su presencia. Compañeros, esta oportunidad es muy importante y quisiera señalar que es un honor y una satisfacción, señor presidente de la República, que es muy importante tenerlo en nuestra casa. Es una casa compuesta de personas sencillas que trabajan para la gente. Nuestro compromiso principal es brindar un servicio cada día aún mejor para tener una calidad de vida de cada uno de los habitantes de nuestro pueblo, que los industriales puedan fortalecer y aumentar el trabajo de nuestra gente. Es importante señalar, presidente, de que este aporte realizado en la gestión de su gobierno es de más importante, tiene una importancia extraordinaria porque permitirá llevar un beneficio, una contribución técnica, un mejor servicio a nuestros clientes. Cada transformador que será instalado no solamente comprende la instalación de alzar el transformador, sino comprende también una serie de obras técnicas, de refuerzos, de cambios de líneas, de media tensión, de baja tensión, alumbrados públicos, cambios de postes. Es un trabajo realmente técnico de alta envergadura que lo vamos a discutir con el director de la Itaipú Binacional a los efectos de facilitar, digamos, la instalación técnica de tal manera que lleguemos en este verano próximo ya con este refuerzo muy importante. El beneficio técnico en realidad que se distribuye a toda la población, pero técnicamente donde es instalado cada transformación hay una contribución técnica muy positiva a aproximadamente 35, 40 clientes. Es decir, todo este aporte extraordinario de la Itaipú Binacional consistente en 2.000 transformadores de distribución de 100 KVA, transformadores paraguayo, tal como lo había señalado Felipo, eso es importante acotar, serán destinados al área metropolitana de Asunción y el departamento central 1.500 transformadores y Ciudad del Este principalmente y al departamento de Alto Paraná aproximadamente 500 transformadores. Quisiera señalar en este acto también que a las nueve de la mañana para ponerle a su conocimiento que tenemos un compromiso con los directores paraguayos de las entidades binacionales a las nueve de la mañana a la ANDE, donde vamos a estar lanzando y reafirmando el compromiso de una operación sincronizada del sistema eléctrico que permitirá una mejor gestión de la ANDE, que permitirá mejores resultados operativos de la ANDE y mejores resultados financieros de la ANDE, cuyo objetivo final es dar la tranquilidad y asegurar de que el servicio de energía eléctrica no habrá aumento, resumidamente, eso es lo que quisiera expresar. Eso es muy importante señalar, presidente. Y, bueno, agradecerle al Aitipú Binacional, al presidente Duarte Frutos, por todo... Bueno, ahí está, entonces, hablando el presidente de la ANDE, el ingeniero Villordo, en este acto, con presencia de autoridades de las binacionales. Así que, bueno, ahí está la plata, por decirlo de alguna manera.